Monseñor Germán Medina, la Arquidiócesis de Bogotá, muy feliz con su nombramiento como nuevo Obispo Auxiliar. ¿Cómo se siente usted? Pues me siento lleno de gratitud al Señor, dirigida al Señor por su bondad, su misericordia. Lleno de entusiasmo. Sé que el desafío y la responsabilidad es muy grande, pero confío en la bondad y en la fidelidad de nuestro Señor. Hoy cumplo también 38 años de vida sacerdotal y a lo largo de esos 38 años el Señor me ha mostrado su fidelidad. Por eso me siento sereno, tranquilo. Y además voy a quedar aquí en Bogotá, en mi querida Arquidiócesis, como Obispo Auxiliar. Conozco el presbiterio, lo quiero mucho, lo siento mis hermanos y siento que nuestro presbiterio es una fuerza muy grande. Y cuento con ellos, por eso hay serenidad y paz en mí. Bueno, recordemos para muchos qué significa o cuáles son sus funciones como Obispo Auxiliar. Bueno, yo tengo que aprender a ser Obispo. Soy sacerdote, ahora debo aprender a ser Obispo. Pero básicamente es un llamado que el Señor me hace, confirma el llamado que me hizo como sacerdote, me participa de la plenitud del sacerdocio, comienzo a formar parte del colegio de los Obispos Episcopal y yo descubro que el Señor me pide santidad, santidad y dedicar mi vida y entregar mi vida al servicio de su pueblo, la iglesia aquí en Bogotá. Bueno, son muchas celebraciones, estos 38 años de sacerdocio, este nombramiento, también en este día tan especial del sagrado corazón de Jesús. Sí, es verdad, son unas convergencias providenciales. Además de celebrar mi aniversario sacerdotal hoy, 11 de junio, tenemos la solemnidad del sagrado corazón. Y yo dirijo la congregación del sagrado corazón aquí en la arquidiócesis. Mayor gratitud, el amor de Dios se muestra de diversas maneras, particularmente en este tiempo tan difícil de la pandemia y del malestar social que vive el país. Pedirle al Señor que muestre más, una vez más, su misericordia y que mueva los corazones de todos los que formamos este hermoso país. Sé que hay problemáticas muy serias, hay injusticias que no pueden continuar, hay desigualdades, pero el camino no es la violencia, no es el exterminio del que piensa distinto, el camino no es el odio. Jesús con su amor ha vencido el odio, la muerte y la división. Dios nos pide entonces renovar nuestro corazón, ser nuevos. Sí, claro, el Señor nos pide amar como Él nos ama, aprender a respetar al otro en su dignidad, en su diferencia. Nos invita a través del Magisterio del Papa Francisco hoy en este tiempo a la fraternidad abierta, abierta y universal. Pues eso es lo que el Señor nos está pidiendo históricamente hoy. Gracias Monseñor, también al Papa Francisco por esta designación hoy, precisamente en esta solemnidad tan especial. Y bienvenido y gracias por esta labor. Bendiciones para todos, oren mucho por mí, oren mucho por mí, esta responsabilidad es muy grande, pero confío en la acción del Señor, en la fe de su pueblo, en la fuerza de la fe de su pueblo, y en todos ustedes que somos miembros de un solo cuerpo. Amén, gracias. 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 Gracias.